Y todo esto quedó grabado. Está con nosotros alguien que de esto entiende y mucho. Es nuestro colega de FM Pop, el señor Héctor Rossi. Hola Juan, gracias por invitarme. La verdad que desde hoy a la mañana, este es el video viral, no solamente en Argentina, a nivel regional. En Latinoamérica se está hablando de este fenómeno. Vos imagino que has escuchado muchas historias. Estoy, te digo la verdad... Pero como esto así con imágenes y todo... Esto es fuerte porque tiene, además del relato, que si me permitiste agrego dos datos más. Tuve la oportunidad de hablar con uno de los compañeros de este hombre que está de licencia psiquiátrica después de este evento y que agrega que la mujer entabla un diálogo con él que, como vos decías, la ve en muy malas condiciones. Por eso le ofrece la silla de ruedas. Le dice, espere, señor, usted no puede caminar así. Cuando le ofrece la silla, la mujer le dice que no. Relata a este hombre que lo toma de la muñeca. O sea que, digo el dato que no es menor, porque hay contacto con un espíritu. Hay contacto físico con una entidad. La mujer se niega a usar la silla de ruedas, sube, como vos bien decías, nunca baja, revisan las cámaras. Nadie vio a esa mujer. En la grabación está él hablando solo, aparentemente. Y a partir de aquí... Pero aparte ven los movimientos y es lo que hace... Pero escuchame, hay un dato fundamental. El hombre toma registro del nombre y apellido de esta señora. Cuando revisan los registros, porque le dicen, hey, no hay nadie hablando con vos. Pero se ve que toma nota. El registro, nombre y apellido de la mujer, pero por una cuestión legal no lo vamos a decir al aire, era el nombre y apellido de una mujer que había fallecido 24 horas antes en ese sanatorio. Entonces... Claro, me faltó ese dato. Cuando llama le dice, sí, está el paciente. Y es de la regla, le dicen, no, sí, falleció esta persona. Claro. Bueno, a partir de acá, vos sos periodista, Juan, y la gente que nos mira puede estar en el grupo de los que creen y de los que no. Ustedes los periodistas en general no creen y van repreguntando, ¿no? Pero en este caso... Yo soy recontra escéptico, por lo general. Bueno. Y acá... ¿A qué te pasa con esto a vos? Yo, la verdad, cuando vi la noticia... Sí. O sea, cuando vi el título y empecé a leer la nota, siempre en el video dije que esto es una joda. Y después, cuando veo el video, si yo tengo que hacer... No soy perito ni nada por el estilo, pero me parece que hace demasiados gestos típicos como si tuviera a alguien enfrente. Como si hubiera una interacción real. No me da la impresión que... Si estás haciendo una broma, no sé, haces otras cosas, tal vez. Incluso tal vez fingís que agarrás a la persona. Más grotesco decimos. Sería más grotesco si fuera una broma. Pero la verdad, si yo ahí le agrego a una persona, son los típicos movimientos que hace alguien de seguridad cuando viene alguien a atenderse. Y el tiempo real de un diálogo. Mirá, dos cosas. Te preguntaba si creías o no. Porque el fenómeno paranormal tiene esto, ¿no? Quizá te deja más preguntas que respuestas. Si estamos acostumbrados o queremos, como seres humanos limitados, tener respuesta a todo. Bueno, no. Hay veces que no hay respuestas lógicas. Que no te va a conformar lo que ves. Si fuera una broma, porque esta es la pregunta que nos hacemos también, ¿no? Vamos a tratar de pararnos en un lugar objetivo sin ser fanáticos del fenómeno sobrenatural. Algunas autoridades del sanatorio Finoquieto hoy decían que esto estaba armado, ¿no? Aseguraban que esto estaba armado. Pero, ¿qué van a decir también autoridades sin señalar directamente a las de esta clínica? Porque estos eventos ocurren en todos los hospitales. Pregúntale a cualquier médico, enfermero, enfermera. ¿Esto ocurre en todos los hospitales? Sí, y te va a contar lo que pasa que... Pero, Juan, no queda registrado en cámara. Porque no todo tiene una cámara de seguridad que esté grabando. Pero enfermer... Mirá, yo te puedo contar historias en los 10 años de la noche paranormal. O sea, para vos esto no es raro. No, esto es común. En un hospital, ¿cuál es el lugar en el que muere más gente? Los hospitales. Porque el paciente en el hospital o sale porque le dieron de alta o no sale nunca porque falleció ahí. Y tenés enfermeros que te dicen, mirá, Héctor, a mí me han contado historias de esta. Te doy una línea, dos historias similares. Habitaciones de hospital de internación donde baja bruscamente la temperatura e inmediatamente a las horas posteriores fallece alguien. Pasa siempre. O, por el rabillo del ojo, en lugares donde no hay cámaras de seguridad, los enfermeros y enfermeras están acostumbrados a ver sombras que ingresan a determinada habitación o que recorren determinado pasillo. Ya saben, y en la jerga médica te dicen, alguien se va. Alguien va a... La palabra que usan es desencarnar. No morir, no hablan de muerte. La persona va a desencarnar. Y los parapsicólogos o esoteristas te dicen que somos energía, que obviamente hay una fuerza vital que nos sostiene, que somos un poco más que un conjunto de células y un proceso biológico. Bueno, ¿esa energía dónde va? ¿Qué te dicen los que creen que durante siete días posterior a la muerte de alguien el espíritu puede quedar en el lugar en el que falleció hasta elevarse? La película Sexto Sentido, que es ficción, tiene mucho de guión basado en hechos reales. No te la voy a spoilear, pero habla de esto, de muertos que no saben que están muertos. Ahora, a mí lo que más me choca, yo la verdad cuando veo las imágenes, de verdad lo digo, me impresionó mucho. Después pueden decir, no sé, qué tarado, es obvio que está armado, cómo vas a creer en eso y demás. A mí la verdad... Hay que hacer una broma y bancarse las consecuencias. Me dejó muy shockeado porque, insisto, cuando leía la nota, qué bueno, sí, está bien, puede pasar, qué sé yo. Estos videos de virales son miles. Claro. Pero este es distinto. Pero acá toma nota y después... Tiene buena definición. Te digo las tres diferencias a los virales de Fantasma. Tiene buena definición. En general los videos de Fantasma se ven como si hubieran sido grabados con un Nokia 1100. Esto se ve espectacular. Claro, pero aparte se lo ve tomar los datos. Pero se ve a los sanatorios y dijeron, no, no están los datos y demás. Se ve a anotar algo. No, pero el protagonista dice, sí, soy yo ese. Y te digo, si fuera una broma, hay que atenerse a las consecuencias de la broma y después tiene licencia psiquiátrica. Hay un perito que lo vio y le dijo, este hombre no puede seguir trabajando. Entonces, hay un margen de duda o margen de error, si quieren llámenlo así, donde creer fanáticamente sería un error, pero descreer totalmente también. Sí, leía también que desde el sanatorio dijeron que el tema de las puertas se abría automáticamente por error constantemente. Ok, yo te puedo dar otra explicación. Puede ser un error técnico o puede ser que la puerta que tiene sensor de movimiento estuviera detectando algo. ¿Pero tantas veces? Y por eso se abría tantas veces. Mirá, los dispositivos electrónicos, por eso las psicofonías o parafonías, que son estas grabaciones, que quedan en un ruido blanco donde la gente entabla comunicación con sus seres queridos fallecidos, se dan sobre un soporte electrónico. Hay una frecuencia del sonido que nosotros con el oído humano no registramos. Hay sonidos que las aves registran y nosotros no escuchamos y que no las escuchemos nosotros no significa que no existan. A mí lo que más me sorprendió fue, lo hablábamos en el corte recién con Héctor, voy y voy a contar una infidencia, y él con total naturalidad me decía, sí, pasa todo el tiempo. Te pasa todo el tiempo. Lo escuché mil veces. Sí, sí. Escuché historias así miles de veces. ¿Te digo lo que me pasa a mí? A mí no me da miedo. ¿Sabés qué me genera? Cierta esperanza. ¿Te acuerdas de Víctor Suairo? Sí. Víctor, que fue un referente de este tema. Víctor hablaba de la vida después de la vida. No decía la vida después de la muerte, no lo llevaba al lugar terrorífico. Te decía, somos energía, a algún lado va el espíritu. Yo te digo la verdad también elijo creer en esa mirada de la vida después de la vida. A ver, voy a hacer así una encuesta muy rápida. Detrás de cámara, ¿creer o reventar? Sí, creer. Banca, banca en la mirada, bien. Bruno, banca. Sí, Bruno, ¿no? Te pido, por favor, gracias. Acá hay un escéptico, más o menos. Pero es camarógrafo. Los camarógrafos son en general escépticos. Un alma en pena, dice Gustavo Silvestre. Bueno, Gustavo Silvestre tiene autoridad para hablar también. Por eso te digo. Mirá, hay un lugar en el que la explicación racional se queda corta, Juan. Y en ese lugar hay que permitirse dudar. Me parece a mí. Claro, no, sí. Me parece que tenemos que permitirnos la duda, la duda razonable, ¿viste? No, y además... Acá aplica. No me quiero poner muy filosófico, pero es algo que, si vos, funciona hasta como un consuelo, digo, el pensar que uno no se va del todo de alguna manera. Mirá, te cuento una cortísima, en un minuto. Una madre de una de las víctimas de Cromañón me contó en la radio la semana pasada. Su hijo murió en Cromañón. A la semana va a una plaza, hay un chiquito andando en bicicleta que la llama y le dice Mamota, el mismo apodo que usaba su hijo fallecido, y le dice me dice tu hijo, no lo nombro por una cuestión, pero no me autorizó a contar esta parte, me dice tu hijo que estés bien, mamá, que él está bien. Como si fuera un canal, el chico. Hay cosas que no tienen explicación, Juan. Bueno, imagino que vas a ampliar esto en la radio. En un minuto estoy en la pop con la noche paranormal y no solamente vamos a ampliar, sino que tengo el testimonio en audio de uno de los compañeros de este hombre que nos agrega cómo se sintió él, el semblanteo de este hombre después de relatar el evento. Héctor, gracias por venir. A ustedes por invitarme. Y ayudarnos a entender un poco mejor. Se nos fue el programa. Esto ha sido la...